hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal solo les quiero hacer un pequeño vídeo estoy aquí en la tienda CVS vine para dejarles saber que todos estos productos para el cabello están a 99 centavos no importa cuál sea su precio están a 99 centavos para que usted vaya a su tienda y verifique los precios yo estuve escaneando muchos productos y todos estos productos están a 99 centavos pues les voy a mostrar para que puedan ver el precio y cuánto es lo que están escaneando está a 4.49 su precio regular y está a 99 centavos son estos de esta marca para que puedan ir viendo las marcas que están 10 dólares con 49 centavos están a 99 centavos también estos otros se ven así estos están a igual 99 centavos su precio regular es de 6.79 también están estos brochecitos los muestran 99 centavos por igual todos estos yo ya los escaneé todos estos están muy bonitos se me hicieron muy bonitos estos 99 centavos esto también les muestro aquí los están los la 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 y pues todos estos todos estos están a 99 centavos como pueden ver ya escaneí bastantes yo ya lo había escaneado como les digo hace rato antes de mostrarles para dejarles saber cuáles eran están estos ya les mostré estos estos cepillos también estas liguitas también están a ese precio 99 centavos todos estas liguitas estas me encantaron, fueron mis favoritas estas para el baño estos también son de esta marca para que puedan ver y con seguridad escaneen cuáles son estos también están a 99 centavos trae el paquete de 5 estos son de la marca Revlon estos cepillos y también por igual están a 99 centavos estos también se me hicieron muy buen material y por igual están a 99 centavos los precios no los recuerdo de todos pero su precio regular pero el precio que estás ganando ahorita son 99 centavos así es que déjenme les muestro esto también es como una diadema se me hizo muy bonita también esta es de esta marca y por igual están a 99 centavos también estas creo que ya se las mostré les voy a mostrar donde fue donde las encontré están en los productos donde se encuentra lo del cabello están en esta parte como ven mi tienda no tiene ninguna etiqueta de que están a 99 centavos miren como pueden ver aquí aquí están todos los cepillos como pudieron ver agarré de diferentes cepillos y la mayoría están a 99 centavos lo que más me interesaba a mí eran las liguitas estas que están por aquí que son las que yo utilizo y ninguna de estas hasta ahorita de los que he escaneado me ha salido a este precio pero por igual voy a seguir buscando ojalá que me encuentre unas de estas y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya gustado este video más tarde les voy a hacer un video de la Walmart también ahorita voy para allá solamente les quería dejar saber de esto llegué aquí a las CVS para verificar los precios y dejarles saber espero que ustedes tengan suerte en sus CVS y encuentren también gracias y que tengan un lindo día